No vi nada. Vamos a Tucumán. Qué partidazo este. Qué partidazo. Lástima lo que pasó afuera de la cancha. Declaro Rosario Central. Miene este gol, Horacio. Miene este gol. Miene este gol. Guap, guap, lo vi, lo vi. Lagos, le robó que vio a Lagos. Diego Lagos, el ex-gord de Lanús y de Instituto. Qué golazo. Para el 1-0. Qué golazo. Cuatro minutos iban del primer tiempo. Hubo serios incidentes. Penal. Penalazo. La más tequila de gol de la primera tiempo. Si le pega el Pulga Rodríguez, el arquero fue Pesutti, no jugó Karata. Se había lesionado el partido anterior. Luis Rodríguez para el empate 1-1. ¿Por qué no patió Luis Rodríguez el segundo penal? El cabezazo de otra vez el Pulga Rodríguez para el 2-1 de Atlético. Davis. O este fue el gol de Barones. Barones. Ah, bueno, terceros de Luis Rodríguez entonces. Ahí está. Los incidentes entre los hinchas de Central y la policía. Algo común, ¿no? Está Ruso buscando algún integrante de la barra de Central, un tal Andrés Bracamonte. Eso se escuchó por lo menos por la tele. ¿Ese es el jefe de barra? Para que se calmen, uno imagina. Ese Bracamonte no era el de los chaperos, en otra época. Hay que preguntar a Gravia mañana. Claro, hay que hablar con Gravia. Pijines. Ah, los pijines. Bueno, perdóneme. Sí, tierra son. Pijines Bracamonte. Tanto la interna, ¿no? El que sabe es Gravia. Mirá, la gente desesperada. Una locura. Una locura. Una locura. La locura es que se siga jugando a cualquier precio. Porque hay que jugarlo. Y ya, ya, no va a decir nada. Va a llegar al empate de Diego Lagos otra vez de cabeza. Siete minutos de descuento, claro. Casi todos los goles fueron al primer tiempo. Seis. Seis goles. Seis goles al primer tiempo. Porque ahí en el descuento hubo varios goles, ¿no? Yo estaba escuchando por radio, me cuenta. Viene el partido 3 a 3. No, dice, final del primer tiempo. Ahí llega el gol del paraguayo Vareiro, que jugó en Olimpo de Bahía Blanca. Salud. 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 Ahí está Chinchetti. Con Miguel. Quiere decir que central. 15. Luis Rodríguez para el 3 a 3. Ahí está Ricardo Rodríguez, el técnico atlético. En 14 partidos ganó 13 y empató 1. Sí, sí. Impresionante la racha central. Este es el penal que le hace del galgo Juan Pablo Pereira, que lo pide patear él. El partido estaba 3 a 3, lo tira afuera. El ex-ratero del tigre. Pero. Se quiere matar, ¿no? Y unión, entre otros, estudiantes. Y acá no hay Opsal, ¿no? No. No sé. Qué increíble la cantidad de goles que vuelven a su último minuto. El gol de Vareiro para el 4 a 3 de central. Tuvo que cantarle a la cámara, porque la gente era toda atlético. En esa zona de la cancha. El partido suspendido por algunos problemas. Piedras que tiran desde el sector de atlético en este caso. El final que dio Carlos Maglio.